Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi Guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios, Isaías 41, 13. Dios no prometió días sin dolor, risa sin tristeza, ni sol ni lluvia, pero sí prometió fuerza para tu día, consuelo para tus lágrimas y luz para tu camino. Dios es bueno, grande y poderoso siempre. A propósito de lo de Carlos Silver, hace unos minutitos, mi hermano Rafael Gutiérrez, que es el director de todo lo que tiene a ver con comunicaciones de la Iglesia de los Santos en los últimos días, me envió una reflexión breve que yo quiero asumirla públicamente, porque creo que refleja algo muy importante a propósito de esto. Dice lo siguiente, un joven se pasa 4 días y 16 horas, y 10 horas, 106 horas en total, prácticamente cantando sin parar a fin de acreditar su récord Guinness, poniendo en riesgo su salud física y mental, pero se tomó algunos segundos de más en la pausa entre las canciones, lo cual impidió certificar la hazaña. ¿Cuál es el titular de la prensa de hoy? Carlos Silver no logró el récord Guinness. No se trata de las 106 horas cantando, sino de los segundos que se colaron entre las pausas. He ahí la vida del ser humano. El mundo probablemente prestará atención a tus intentos para hacer cosas grandiosas, pero se sentirá inevitablemente aún más atraído hacia tus posibilidades de fracasar, y aún fascinado por el hecho de que fracases si sucede al final. El fracaso de unos pocos es muchas veces el falso consuelo que justifica la mediocridad de muchos otros. Por esa razón, preparémonos para la vida, tracemos metas elevadas y trabajemos con todas nuestras fuerzas por ellas, dejando de lado las excusas y la autoindulgencia, pues el fracaso se cobra caro y la gente lo perdona. El mundo rara vez reconocerá el mucho bien que hagas, pero tomará en cuenta unos pocos errores que hayas cometido. En esta sociedad, lamentablemente, el éxito tiene un precio alto, pero el fracaso se ofrece en descuento, y a veces a dos por uno. Uno segundo de debilidad pesa más que largas horas de magnífico desempeño. Asumo plenamente esta reflexión de Rafael Gutiérrez y reitero la felicitación que tanto Julio como Anivelca le dieron a Carlos Silva. Lo importante, decía alguien, no es no caernos, sino levantarnos cada vez que uno caer. Antes que entre en tus temas, Eury, además de este, vamos a conversar con el coronel Fran Félix... Fran... Fran Félix Miranda. No, no, Miranda no. Fran Durán. Fran Durán. Fran Durán. El relacionado al público de la policía. Así es, así es. Nuestro hermano Fran Félix Durán. Así es. Coronel, buenos días. Coronel. Sí, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Con relación al caso de esta banda, usted informó ayer en la rueda de prensa que tenían más de un año esperando la colaboración de las autoridades haitianas. Sí, nosotros iniciamos una investigación y apuntalaba que habían ciudadanos haitianos aproximadamente enero, febrero del año pasado. Ahí se inició una serie de asuntamientos y pedir algunas informaciones, las cuales todavía no han sido suministradas. En ese sentido fue que vimos esa información el día de ayer. Es decir, que todavía se espera por esa colaboración aún, más de un año después. Todavía. Sí, porque nosotros tampoco teníamos bien definidos algunos nombres, algunas características. Son solamente algunas informaciones de inteligencia que me imagino que también a ellos se les haya hecho difícil depurarlas. ¿Con relación? Ahora sí, ahora sí, si nos estamos esperando una situación puntual, porque le dimos una identificación ya que queremos que nos la certifiquen si son reales o son falsas. Ahí sí, estamos ya algo más puntual. Coronel, el 26, 25 de febrero pasado, una vivienda localizada en Los Girasoles, específicamente en el sector Palma Real, fue asaltada. Los propietarios son Julio Encarnación y Belquis Collado. Se llevaron tantas cosas que se llevaron hasta el vehículo. Mecedora, estufa, de todo. Y también hubo al menos intento de una agresión sexual. ¿Concatenan o unen ustedes los hechos? ¿Creen que podría ser la misma banda? Tendría a nivel que eso consultaron con los investigadores. ¿Es igual alguna relación? Ese hecho que usted señala en este momento con este grupo de individuos internacionales haitianos y un dominicano. En aquel momento ellos fueron en dos camionetas y se llevaron todo de la casa. Tendría que hablar con los investigadores. Entonces vamos a reiterar, ¿cuántas de estas personas están apresadas, coronel? En estos momentos nosotros tenemos apresados a Michel Silvio Ayalelo, Juan Carlos Valencia, Vladimir Serviles, Luis Emanuel de los Santos Valencia, que es el dominicano con descendencia haitiana y el cabecilla de este grupo, Bodré Selicor. ¿Está preso Selicor? Sí, está preso. Se ha abatido uno solamente conocido como Pepo. Y trabajamos la búsqueda y captura de Franklin Pozo. Ah, Franklin Pozo. Es el que está prófugo. Franklin Pozo. Franklin Pozo es el que está prófugo. Sí, señor. ¿Ese es un haitiano o un dominicano de ascendencia haitiana? No, haitiano. Haitiano. Bueno, entonces no es Pozo, ¿no? No. No es Pozo. Se puso ese nombre. No, ese parece que ese es el alias que él está usando. Ok. Y se agarró ese apellido. Coronel, ¿qué entiende la policía finalmente que sustrajeron de esta vivienda en Arroyo Hondo? ¿Violentaron sexualmente a algunas de las mujeres que estaban ahí? Y que ustedes sepan, ¿han ocurrido hechos parecidos en la zona? El modo grande de ellos era el siguiente, Aníbal. Ellos, por eso se nos hizo un poquito más difícil poder individualizar y apresar a esta gente, ya que tenemos un año detrás de ellos. Ellos, el dominicano, el nacional dominicano, ubicaba las viviendas en esa zona. Sí. Y yo buscaba a ellos a la frontera después de que ellos entraban a pie, ¿verdad? Inmediatamente ellos cometían el hecho. Por diferentes vías volvían a Haití. Unos iban por el sur, otros iban por el norte. Miren qué sofisticada tenían ellos esa estructura. Utilizaban siempre capuchas para entrar y si había animales los envenenaban. Bueno, con relación a las violaciones, yo no quisiera referirme a eso porque no tenemos la certificación de INACI todavía. Ok, ok. Entonces quisiera ser un poquito cuidadoso para reservar esa situación. ¿Otros robos parecidos? Sí, otros robos parecidos. Estamos hablando prácticamente de algunos 30 casos que se le imputan. Wow, wow. Bueno, pues muchas gracias al coronel Frank Félix Durán, el vocero de la Policía Nacional. Gracias, coronel. Siempre suelo. Bien, pues entonces vamos a hacer la pausa de las 8 para que Eury regrese sin ninguna presión. Adelante.